¿Nombre? Claudia Schüller ¿Tu posición en el equipo de Chile? Arquera Contanos, Claudia, ¿qué pensás del partido de hoy contra Brasil? El partido de hoy fue un muy buen partido, súper ordenado tácticamente, jugamos súper tranquila, nos costó meter goles en un principio, porque ya estaban muy metidas atrás, muy cerradas, pero lo bueno es que mantuvimos la calma, así que súper tranquila de que el segundo tiempo se abrió y, bueno, pudimos meter cinco goles, así que... ¿Un primer tiempo ajustado? Sí, bueno, como decía, el primer tiempo nos costó entrar al área y generar jugadas de peligro, pero ya el segundo tiempo, después del primer gol, se abrió y estuvo mucho mejor. ¿Cómo ves el progreso de Chile durante este campeonato? Bueno, ayer a hoy, un muy buen paso, dimos un gran paso, hoy día jugamos mucho mejor, mucho más ordenada, nos tocamos mucho mejor la pelota, así que muy bien con eso. ¿Qué se siente jugar en casa? No, oye, increíble, con toda la barra, es un agrado, un privilegio poder jugar acá, representar a Chile en nuestro país, es muy bonito. Bueno, un saludo para el público chileno. Sí, un saludo a todos nuestros fans, síganos por Facebook también, Jockey Chile Damas, y vengan a apoyarnos en los Juegos de Surf. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.